Se acomodó su sombrero y se aventó un pericaso Le dijo a su compañero, dame la llave del carro Hay que cruzar esa línea, hay que burlar a los narcos Como buenos michoacanos, fabricaban con la hierba Andaban muy bien armados, con metralleta y pistola Para cruzar los retenes de Sinaloa y de Sonora La Judicial Federal ya le seguía la pista No los podían agarrar, eran personas muy listas La clave que ellos cargaban, con Atrayana en su lista Se pasean por California, tomando vino y cerveza Y en la Sierra Michoacana, es donde cortan la hierba Y de ahí la distribuyen, por todo está las fronteras Esos compas michoacanos, son hombres muy decididos Y en la Unión Americana, ya se escuchan sus corridos Algunos son empresarios, en los Estados Unidos Ya con esta me despido, perdón les pido paisanos Y los compas que les digo, por ahí siguen trabajando Y echándose un pericasso, por ensanar y si agramos Y echándose un pericasso, por todo está las fronteras Y echándose un pericasso, por todo está las fronteras